Muy buenas tardes, cordiales saludos. Este es el perfil de la cuarta etapa de la Vuelta de Ciclista Asturias... ...Aviles Cangas del Narcea, 178 kilómetros de recorrido... ...considerada etapa reina, con los saltos de la Cabruñana... ...y de Somiedo y Leta Ariegos, los dos últimos de primera categoría. Esta mañana comenzaba en Aviles el ritual del control de firmas... ...en una mañana soleada, después de una noche... ...que la lluvia incesantemente no dejó de caer... ...y que hizo que los corredores se despertaran con un temor importante... ...sobre lo que podría suceder en la etapa de hoy. Las condiciones climatológicas podían dificultar muchísimo más... ...el desarrollo de esta jornada, ya de por sí bastante dura... ...en el transcurso de la etapa. Ahí tienen una de las caídas que se produjo en los primeros kilómetros... ...de la jornada y que afortunadamente no significó nada... ...para la salud de ninguno de los corredores. Se rodó bastante deprisa en los primeros kilómetros... ...con muchísimos intentos de escapada... ...los equipos como Vanesto, Clasca, Hastur, Mavisa, Seur... ...intentaban romper la carrera, o por lo menos hacerla dura... ...desde el comienzo de la jornada. El final, con los saltos de Somido y Leite Ariego... ...prometía cosas muy interesantes... ...y proponía en un principio... ...el que los equipos interesados en la clasificación general... ...pudieran luchar desde el comienzo de la etapa... ...para que de esta forma los hombres como Breuquín, por ejemplo... ...pudieran llegar castigados a los últimos kilómetros de la jornada. Luego el desarrollo sería bastante distinto... ...y al final habría sorpresas en la clasificación general... ...de esta Vuelta a Ciclistas... ...que le tienen la primera meta volante en grado, kilómetro 33 de la etapa... ...donde el todavía líder de la clasificación general, Dick Decker... ...se impone a Miguel Ángel Iglesias y a Alfonso Gutiérrez. Es Miguel Ángel Iglesias, precisamente... ...el corredor del Mavisa, primer clasificado en las metas volantes... ...el que intenta la primera escapada seria de la jornada. Apenas llega a tener una ventaja de 14 segundos con respecto al pelotón... ...inmediatamente después, en el kilómetro 35, es neutralizado por el grupo. Ahí tienen el instante en que se produce la caza del corredor catalán... ...del conjunto Mavisa. El pelotón desde entonces comienza a rodar bastante más tranquilo... ...en espera de afrontar las primeras rampas de ascenso a la Cabruñana. Para ese instante, San Román, el corredor del Banesto... ...en el kilómetro 40 de la etapa, intenta otro salto. Un salto que tampoco va a fructificar y que le convierte durante unos instantes... ...en cabeza de carrera, una ventaja que es de 15 segundos... ...al paso por la montaña de la Cabruñana. Tras él pasan Ripoll y Jesús Rodríguez, el líder de la clasificación... ...del Gran Premio de la Montaña en esta Vuelta a Ciclista Asturias. Nada más comenzar el descenso de este cuarto. Primera dificultad montañosada de la jornada. De tercera categoría, el corredor del conjunto Banesto va a ser alcanzado. Aunque hay otro hombre antes, el corredor Juan Reina del conjunto Kelme... ...intenta también la escapada cuando San Román marcha por delante... ...y cuando el pelotón todavía no se ha tomado muy en serio... ...las escapadas de los hombres que lo intentan en los primeros kilómetros de la etapa. Este es el descenso de este puerto. Reina es neutralizado inmediatamente, como vemos en estas imágenes... ...y pocos instantes después, en el kilómetro 51 de la etapa... ...bajo el control de los corredores de la Weyman, es el hombre del conjunto... ...que dirige aquí en la Vuelta a Asturias, Eusebio Unzúe, el conjunto Banesto... ...el que también es neutralizado por el pelotón. Este es el instante de la caza en el que los hombres de la once, solamente cuatro... ...continúan en carrera, dan caza al corredor del conjunto Navarro... ...que intentaba la escapada en solitario. El pelotón se va a cortar a partir de estos instantes por la marcha rápida... ...que algunos corredores en cabeza están imponiendo. Ahí ven esas imágenes en las que se observa los cortes que se producen en la cabeza... ...de un gran grupo que sigue rodando rápido, prometiendo para el final de la etapa... ...la dureza que el propio recorrido de la jornada también implicaba en el desarrollo... ...de esta etapa reina de la Vuelta a Ciclista a Asturias. El descenso de la cabruñana, de hombres como Matthew Hermans, el maillot verde... ...el líder de la clasificación que en estos instantes está perdiendo ya tiempo. Lo mismo que el líder de la clasificación general que vemos en estas imágenes... ...el hombre del paternino, Don Zoilo, el holandés Dierdekker... ...que ya casi desde el comienzo de la jornada ocupaba la cola del pelotón... ...sabedor él de que no sería el primero al término de la etapa. Se rueda aproximadamente a 40 kilómetros por hora y en el kilómetro 65... ...esprint especial de Belmonte, Esparza, aventaja a Unklin y a Van der Poel... ...en este punto también bonificado a lo largo de la jornada de hoy. Se forma a partir de este instante un grupo con 31 corredores... ...en el kilómetro 69 de la etapa, tiene una ventaja de un minuto y 40 segundos... ...no hay demasiados de los hombres importantes de la clasificación general... ...aunque equipos como el Seur o como el Tulip están perfectamente representados... ...cada uno con cinco corredores. El viento era una nota significativa y lo fue a lo largo de toda la jornada. Evidentemente por las carreteras de Asturias, estrechas, con muchas curvas... ...y continuas subidas y bajadas, es imposible que se produzcan abanicos... ...aunque también dificultaba la marcha de los corredores. En el kilómetro 87, esprint especial de La Riera... ...donde hemos visto a Esparza imponerse a Unklin y a Van der Poel... ...son todavía 31 hombres los que marchan en cabeza de esta carrera. En el kilómetro 88, bajo el trabajo de los hombres de la Weyman, activísimos... ...a lo largo de toda la jornada de hoy, se produce la fusión entre los dos pelotones... ...que se habían formado en esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Este es el instante en que se produce la fusión y el grupo vuelve a rodar... ...con tranquilidad en espera de otros instantes importantes. Aquí en el ascenso ya, o comienzo de ascenso a las rampas de Somiedo... ...se va a producir un ataque de cinco corredores que consolidarán en cabeza... ...una ventaja de aproximadamente 50 segundos en su punto máximo con respecto al pelotón. Se trata de Alonso, del equipo Vanesto, Miranda del Arteach, Crespo de la Maya... ...Gents, del equipo Tulip y Bechmuller, el protagonista indudable de la jornada de hoy... ...del conjunto Weyman. Ahí le tienen precisamente al corredor suizo, que ganador el año pasado del Gran Premio... ...de las Naciones, ha venido con muchas ganas a esta Vuelta Ciclista Asturias... ...como ha demostrado en esta etapa de hoy. Repetimos, la diferencia máxima de estos hombres con respecto al pelotón era de 50 segundos... ...y Marino Alonso, el corredor del Vanesto, podía ser en ese instante líder virtual de la clasificación general. Ascensión a Somiedo, que el pelotón que comienza a romperse de forma importante con este hombre... ...Dir Decker prácticamente ya arrojando la toalla, abandonando sus posibilidades de cara a la clasificación general. Por Somiedo pasó ya con más de seis minutos perdidos con respecto a los hombres de cabeza... ...lo cual decía que ya no podía ganar esta 35ª edición de la Vuelta Ciclista Asturias. Siempre los hombres del Weyman y del Vanesto en la cabeza del pelotón. Inmediatamente después se produce un nuevo salto en la cabeza del grupo. Se trata del corredor Galarretea del conjunto Lotus y de Crespo, el hombre del conjunto Amaya. Es el hombre del Lotus el que corona en primera posición el alto de Somiedo. Ugrumov, que había saltado del grupo y sobrepasado al corredor de la Maya. Crespo pasa en la segunda posición. Jesús Rodríguez es tercero. Crespo pasa en cuarta posición. Van Ayer es quinto. Alonso Bechmuller, Mola y Jojo completan los 10 primeros al paso por este puerto puntuable de primera categoría... ...situado en el kilómetro 107 de esta etapa. Se ralentiza la marcha del pelotón en el descenso... ...y comienzan a suceder las cosas que serían definitivas de cara a la conclusión final de esta etapa. En cabeza se va a formar un grupo con cinco corredores. Ahí tienen Augrumov, el corredor del conjunto Seur, Jesús Rodríguez, el hombre que marcha delante del equipo Mavisa. También marcha Sánchez, el corredor del conjunto Amaya, Bechmuller y Ugrumov. También Galarretea el hombre del Lotus mientras que Saito por detrás intentaba el salto del pelotón. En el paso del siguiente punto caliente de la jornada, Metabolante de Villablino, Bechmuller, Rodríguez y Ugrumov pasan en las tres primeras posiciones. El pelotón transita a tres minutos y en situación intermedia entre ellos, a dos minutos y cuarenta segundos, marcha el corredor soviético... ...al que vemos en estos instantes, en el momento de ser alcanzado Saitov del conjunto Pernet. Situación, por tanto, de la carrera en estos instantes, kilómetro 130, por delante cinco corredores... ...y el pelotón transitando a tres minutos y trece segundos. Los cinco hombres de cabeza les recordamos Galarretea del conjunto Lotus, Rodríguez del Mavisa, Ugrumov del Seúr, Sánchez de la Maya y Bechmuller del Weyman. Son los cinco hombres que vemos en estos instantes en imagen protagonistas de los últimos kilómetros de la etapa de hoy. Ya había sido neutralizado Saitov y el corredor Sánchez del conjunto Amaya que con problemas físicos y también mecánicos, para su desgracia, pierde contacto con sus cuatro compañeros de fuga. Son las últimas rampas de la ascensión a la Itariegos, donde va a puntuar en primera posición el corredor Jesús Rodríguez del conjunto Mavisa. Tras él lo van a hacer Galarretea del Lotus, Ugrumov del Seúr, Bechmuller del Weyman. Sánchez transita aproximadamente a unos 25 segundos. Bandinaer, Mora y Jack que habían saltado del grupo lo hacen a 2.20 y el pelotón encabezado por la guía a tres minutos. Este es el paso de los hombres de cabeza. Bechmuller había perdido mínimamente el contacto con ellos tres, aunque lo recuperaría en las primeras rampas del descenso. Por detrás de ellos tres hombres le recordamos Bandinaer, Mora y Jack y el pelotón encabezado por la guía a 3 minutos y 30 segundos de los hombres de cabeza. El descenso del Itariegos, muy largo, prácticamente hasta la meta situada en Cangas de Nercea, se hace bastante rápido, con Bechmuller y Ugrumov convertidos en los protagonistas de la etapa y lanzando continuos demarrajes que son rápidamente respondidos por sus compañeros de fuga y que no llegan a fructificar. Esta ya es la línea de llegada donde salta, ataca Bechmuller, ahí le ven por delante al corredor suizo del equipo Weyman dejando a sus tres compañeros de escapada e imponiéndose victorioso en la línea de meta, consiguiendo el triunfo en la etapa y pasar a ocupar el primer puesto en la clasificación general de esta vuelta ciclista Asturias convirtiéndose prácticamente en espera de dos etapas todavía en el virtual ganador de la carrera. Alegría para el ganador el año pasado del Gran Premio de las Naciones, a 5 segundos llegan Ugrumov, Rodríguez y Galarreta y a 1 minuto y 28 segundos lo va a hacer el pelotón encabezado por Alfonso Gutiérrez, el corredor del paternero Don Zoilo y Jesús Montoya, el murciano del conjunto Amaya. Etapa reina, por tanto, de esta 35ª, dicen de la vuelta ciclista Asturias, que ha dejado prácticamente sentenciada la prueba con Tomás Bechmuller, el hombre que vemos en imagen convertido en el vencedor de la etapa. Ahí le tienen recibiendo el ramo de flores y los aplausos del público muchísimo que estaba en cancas de la arcena. Me sigue gustándolo con mucho Aínco a lo largo de esta vuelta ciclista Asturias, el conjunto Mavisa todavía no ha logrado una victoria de etapa. Bien es cierto que hoy Jesús Rodríguez, que ocupa uno de los dos podios que todos los días tiene el equipo que dirige Faustino Ruperes, el otro es Miguel Ángel Iglesias, en las metas volantes lo ha intentado. Se metió en la escapada buena y al final, en la línea de meta, Bechmuller y Ugrumov se antepusieron ahora en la línea de llegada. Cuéntanos Jesús, cómo fue un poco esta etapa considerada reina de la vuelta ciclista Asturias. Bueno, la verdad es que ha sido una etapa difícil porque el paternino no controlaba la carrera, era una carrera prácticamente loca y entre que los jefes de filas, pues, de los equipos fuertes, estaban, habían, controlando mucho entre ellos. Bueno, pues eso es lo que hacía las expectativas de que, bueno, corredores como nosotros, que estamos bien de forma después de la Vuelta a España, pudiésemos aprovechar esta oportunidad que se nos brindaba para, bueno, para dar un buen salto de mano e intentar incluso disfrutar esta general. Jesús Rodríguez, a lo largo de toda esta Vuelta, está mostrándose, como acaba de decir, muy bien, siempre luchando por el premio de la montaña, casi siempre en la disputa de los puntos calientes que hay en la Vuelta, ¿no? Bueno, claro, siempre que estás disfrutando la montaña, estando en buenas condiciones, has de estar siempre en los puntos máximos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta tensión que te hace que la carrera vaya a otro rato rota en grupos, te hace que pierdas un poco el control de los puntos que se está llevando y, bueno, vayas un poco con la mente más allá que acá, ¿no? Pero el puerto de Somiedo estaba controlando a Grumov, que era el hombre que ayer disfrutó la montaña, y, bueno, de cara a mí era más peligroso. Esta es la clasificación de la etapa, primero Thomas Beckmuller, 5 horas 6 minutos 40 segundos, a 5 segundos Ugrumov y Jesús Rodríguez. En la clasificación de las metas volantes, Decker 15 puntos, los mismos que Iglesias, Beckmuller con 3 puntos en la tercera posición. En los spins especiales, Esparzas primero con 19 puntos, Ochaíta con 8 en la segunda posición y Decker la tercera con 6 puntos. En la clasificación de la regularidad, Alfonso Gutiérrez, 35 puntos, 34, Matthew Germán y Stephen Jojo, 24 puntos. La clasificación del primer español, hoy es Jesús Rodríguez, el hombre del Mavisa, el que ha pasado después de su escapada del día de hoy a ocupar este primer puesto. En la clasificación general por equipos, el Weyman, 53 horas 16 minutos 13 segundos, a 44 segundos el Seur y a 53 segundos el Mavisa. La clasificación general está encabezada por Thomas Beckmuller, 17 horas 44 minutos 16 segundos, a 13 segundos Ugrumov, y a 53 segundos la clasificación de la Vuelta Ciclista Asturias.